Pues yo voy a hablar desde, bueno, desde este retiro, pero como sabéis, he hecho muchos. También hice el anterior, el de hace 15 días o tres semanas. Y bueno, pues a ver, es que tengo tantas cosas que decir, no sé cómo empezar. Cada retiro, por supuesto, es diferente. Y desde luego que desde que yo saqué esa entidad o esa densidad o lo que fuera, aprendí a eso, a no dejarme llevar por los clorinchis. De, ostras, he visto ese entero que me venían esos viajes, sino a ponerme en el cuerpo. Y así he estado en los últimos, el anterior, que fue súper gustoso, disfrutón. En la medida que puedes, pues ayudas. Si tú ya has aterrizado, pues como todavía estás un poco con el yopo, pues vas e intentas hacer lo que puedas. Si puedes hacer algo, claro. Pero en este, que ya era como una misión de, vas a ir a ayudar, estaba asustada realmente. Pero es que no estaba, o sea, no era ni la mitad de lo asustada que pude estar el viernes cuando estaba en todo el meollo. Ahí tuve cagada, estaba cagada. Era como mantente la consciencia, mantente la consciencia, presencia, presencia, presencia. Y era como, respira, respira. Y era algo que vas haciendo, pero que realmente estaba aterrorizada. Porque veía esas cosas, o sea, sentía y veías los procesos y vomitar y no sé qué. Y me decías, ¿qué coño hago? O sea, era como, hostia. Entonces yo sentía a Mar, veía lo que hacía y yo era como un robot que la seguía. Y yo, no sé, sentí del cuerpo respirar, respirar, respirar y algo como que te iba moviendo para hacerlo. Os agradezco mucho a todas las que estuvisteis bajo mis cuidados, que me hicierais caso. Y bueno, eso os lo agradezco infinito. Y bueno, para mí también ha sido este retiro como un antes y un después, claramente. O sea, han sido varios, pero en este he tenido que, o sea, he sentido que eso, que muchas, por ejemplo, la vulnerabilidad. Porque hablamos de vulnerabilidad y yo lo hablo con una ligereza estupenda. Sentirme vulnerable es algo que no tengo nada entrenado. Y de repente, cuando ha hablado Sergio de cuando nos abrazamos, cuando le sentí llorar y tal, yo estaba ahí igual. Por eso sentí, ¿sabes? Porque estaba igual de vulnerable. Estaba viendo, había visto todos esos actos de amor entre todas las parejas, entre todas la caula, ¿no? Y era como, hostia, era eso, cuando suena a lo mejor muy manido, ¿no? Pero cuando se te hace el corazón enorme y dices, hostia, y todo se expanda, ¿no? Y es como, todo el cuerpo lo tienes, lo tienes erizado. Y bueno, y muchas ganas de llorar. No sé, también eso, el darme cuenta, bueno, no sé, el darme cuenta no me gusta, pero el de repente llegar y decir, bueno, yo sé o sé manejar el Yopo, o he visto muchos viajes de Yopo y tal. O sea, no tenía ni puta idea, ¿sabes? Es como de repente todo cambia y sé humilde y trabaja para la planta y para la caula y lo que te dicte, ¿no? No sé, desde luego la vulnerabilidad y el miedo y la confianza, la confianza, o sea, porque recuerdo el sábado que antes de yo, de un rapé, le digo a Juanjo, había un maremoto de vómitos, de todo. Y yo le dije, tengo mucho miedo, tengo miedo porque no confía una mierda en que saliera como salió todo, ¿sabes? Y efectivamente así fue. Entonces, es como un aprendizaje de decir, confía en la conciencia, porque la conciencia sabe, tú no, la conciencia sí. Entonces, abandónate a la conciencia, respira, presencia, o sea, lo de la presencia y el cuerpo, que ya lo habéis hablado muchas, es que es, si hay alguna regla matemática es esa, o sea, mantenernos en la presencia y en la respiración, en el cuerpo, porque es fundamental. Y la práctica, por supuesto, la práctica de la que hablamos, de dejarnos, de olvidarnos, de pensar que estamos iluminadas, putoiluminadas, estamos no sé qué, y abandonar la práctica. Entonces llegamos de nuevo con las mismas mierdas, o más grandes. Así que eso también es un punto bastante importante que me hace recordar y me hace mantenerme también dentro de la respiración. Y nada, agradeceros infinito a todas, a María Juajo como siempre, también por la confianza y porque, bueno, sabéis que yo siempre que me necesitéis voy a estar ahí. Y que ha sido precioso sentiros a todas y todo el amor que me habéis dado. Ha sido muy bonito, muy bonito. Muchas gracias.